La participación de Andel en MotorTech 2022 incidió en las fortalezas del grupo y su propuesta de valor para los distribuidores de recambios. Súmate a nuestra red de tiendas fue el mensaje principal que presidía su stand en la feria. Con este objetivo mostró su concepto de venta exclusiva a tiendas de recambios con respecto de las zonas de distribución y el desarrollo de su marca propia Andel, envasada por fabricantes de primer nivel. Andel ofrece también a su red de tiendas asociadas la disponibilidad de un gran stock, con más de 70.000 referencias en sus plataformas de distribución de Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona, que suman un total de 14.000 metros cuadrados de superficie de almacenaje. En su stand también mostró su red de talleres Andel, con cerca de 300 centros asociados.